Buenos días, buenos días, buenos días mis amores como amanecieron, como están? Bongao! Ay gracias a ustedes le dijeran bongao, no se que haría Los tenía como abandonados, pero estaba tomando unos días de intros Por que soy tan boba, o sea, por que soy tan boba? Ay ve, frutería el mono, ese es del mono también, ve? Todo hace un del mono, mono tan rico Amorecita, voy parce Miren esta delicia que me voy a comer Muchas gracias Y sale esta canción de Fonseca, yo estoy que me, o sea, pues no, me enamoré Miren! 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 Así que si ustedes quieren hacerse todos estos procedimientos, nuestras cejas, nuestras pestañas, nuestras uñas, nuestras hidrataciones capilares Y todo lo que ustedes deseen, pues agenden su cita dándole click ahí Ahí sí señores, en Valentino Aizaru estamos siempre para atenderte También me estoy haciendo el laminado de cejas Mejor dicho, el fue de la tonería y pintura aquí en Valentino Aizaru Ahora les voy a mostrar cómo van a quedar mis cejas de herros Es herros, es espectacular Este hombre, ¿qué es lo que se llama? Ayer grabé como hasta las 12 de la noche Y aparte mi hijo está en vacaciones, entonces después ya entenderán Pero sí los extrañé mucho, cómo van, cómo están Y hoy fue un día súper especial porque hoy vine con Jacobo a disfrutar de Mickey Mouse, el pato Donald Resulta que hay un estudio súper bonito en el Centro Comercial Vizcaya que se llama Más que Mil Palabras Y es un grupo de profesionales espectaculares, además están con Caracelos VGA que son lo máximo que siempre nos acompañan en nuestras fiestas Yo no sé si ustedes recuerdan que en la fiesta de Jacobo estuvo todo el show de Disney Y pues resulta que hoy los tenemos aquí en vivo y en directo Y vinimos a este super set a tomarnos fotos, a compartir con ellos Así que si ustedes quieren tener a sus hijos en este set y tomarse fotos para Halloween Tienen que aprovechar, vayan y contacten ya mismo a Más que Mil Palabras y a Caracelos VGA Para que ustedes sepan toda la información y puedan traer a sus hijos para que disfruten este rato tan agradable Y esta fecha tan especial y la lleven siempre en sus corazones con los recuerdos que son las fotos ¡Un besito! Y a mí, a mí ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo van? Los tengo muy abandonados, cierto Los extrañé mucho Pero necesitaba este tiempo Porque llegué full cansada En serio que sí Pero ya estoy en mi casa Hoy hice oficio todo el día Arreglé la casa, la ropa sucia que traje Organicé todo Ay, Dios mío Cuarto útil, saqué Navidad No, que no hice hoy, por Dios Pero bueno, paso por acá Para decirles que hola Que los amo mucho Que los extrañan Y nada, es que por acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!